Por 90 años en Grupo Mundial hemos cambiado tu mundo, desde pintar tu casa hasta llevar agua al desierto, con los colores de pintuco, la química de Undercol, la ingeniería de Otec y el comercio de Mundial. Ahora cambiamos nosotros. Grupo Mundial cambia. Ahora somos Orbis. Orbis. Cambiamos tu mundo.